El campeonato y la ventaja es de Nacional por dos, allí va Ortemán, Marín, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Vladimir Marín, fabuloso toque de Ortemán, fina definición del colombiano, Olimpia se reencuentra con la victoria y con la contundencia, Olimpia le está goleando a Rubio Ñu, 3 a 0. Era lo que estaba buscando Marín, pero con la pelota quieta, sin embargo, le salió mucho mejor y con brillantez, con esta pelota jugada en movimiento con Sergio Ortemán, que le hace un pase, que tampoco lo dejaba ya con la situación tan sencilla, tuvo que aplicar...